Orando con la Palabra Te damos gracias Padre Santo por este día maravilloso que nos regalas y pedimos que el Espíritu Santo nos asista con su presencia y nos despierte la fe. Dice el texto que en aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y los siguió una gran muchedumbre de Galilea. Nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a retirarse a los lugares apartados, así lo vemos en el Evangelio de Marcos que estamos leyendo. Marcos 1.35 En ese retiro, Él ora, hace silencio, tiene un encuentro con el Padre muy profundo de corazón a corazón. Pero la muchedumbre que acudía a Él inmediatamente va buscando al Señor. Es un trabajo difícil porque realmente no dejan que Jesús pueda estar tranquilo, solo, jamás, no lo dejan tranquilo. Pero es que el Señor está lleno del amor de Dios y la gente se siente amada por Dios a través de Él. Encargó a sus discípulos que le tuvieran preparado una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Él va dirigiendo la obra, Él va insinuando qué es lo que se tiene que realizar, proyectando las cosas, organizándolas para que todas tengan un buen fin. Y como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. ¿Te das cuenta por qué quieren realizar esto? Incluso cuando uno lee el Evangelio dice que de Él salía una fuerza. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 19, dice De Él salía una fuerza. Leo el texto. Me encanta cuando esto dice Para que los sanara de sus enfermedades, los que eran atormentados por espíritus impuros quedaban sanos. Y toda la gente quería tocarlo porque salía de Él una fuerza que los sanaba a todos. Me encanta esta expresión. Una fuerza que los sanaba a todos. Así se manifiesta el Señor cuando está sanando. Cuando estamos en la Eucaristía y Él comienza a manifestar su presencia. Hasta los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante Él y gritaban Tú eres el Hijo de Dios. Es decir, ante la presencia de Jesús, nada queda indiferente. Toda la fuerza de Él que es transformadora, que es el bien, que es gracia, empieza a actuar en todas las personas. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Amén. Orando con la Palabra Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.